Ayer encontré la flor que tú me diste Imagen del amor que me ofreciste A un guarda fiel el aroma, aquel tierno clave Ayer encontré la flor que tú me diste A un guarda fiel el aroma, aquel tierno clave De un rojo pasional, tenía una marca Tu firma junto al clave me puso triste A un guarda aquella carta que me escribiste Regresa por favor, pues la vida es muy corta Salgamos de la duda y del rencor Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa De todo nuestro orgullo es lo peor Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta Llenemos de calor el corazón Aroma de perdón, añora nuestro ser Perfume de ilusión, de un nuevo amanecer Frescor de primavera, por toda eternidad Aroma de perdón, añora nuestro ser Levántense y gocen que la vida es corta Alégrense, por fin que lo demás no importa Oigan bien, sin temor, lo que enseña la vida No te busques otra herida con el mismo error Oigan bien, levántense y gocen que la vida es corta Alégrense, por fin que lo demás no importa Tiren ya todas las penas y busquen la vida buena Con cariño y armonía como el agua en la arena Que bueno, levántense y gocen que la vida es corta Alégrense, por fin que lo demás no importa